¿Qué ha sucedido en estos primeros 45 minutos? Muy agradables, por cierto. Llega al minuto 28 esta jugada, el desborde. Este Juan Dineno tira el servicio y llega el manchita Washington Corozo para Don Enrique ponerla con la pierna izquierda cruzada pegada al poste. Y es muy difícil porque solamente le gana la pelota por lo que mide Félix, pero un gran gol y una gran jugada.